¿Qué tal gente? Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a este nuevo capítulo de Baldur's Gate, me distraje con lo que dijo Zafana. Como saben, estoy en directo en Twitch, así que voy a estar saludando a los que se van conectando y respondiendo comentarios como lo hago siempre. A ver, vamos a acomodar las porquerías del capítulo pasado, tenemos un montón de gemas y cosas que hay que guardar, collares y demás. Recipiente lleno, mira, llené una bolsa de gemas, no lo puedo creer. Vamos con la otra. Cosa que en Neswindale no pasa, en Neswindale guardas 10.000 gemas en una bolsita, no se llena nunca. Tengo una garra de basilisco, que no sé para qué, sinceramente nadie en el campamento me la pidió. Lo mismo esta cabeza que tengo acá, tengo una cabeza decapitada, que la tengo acá, donde el corcho está. Acá está, que no encontré más al personaje al cual dársela, así que no sé qué voy a hacer. Huevos de araña, 5 huevos de araña, cartas, una filacteria mal hecha, piedra de teletransportación, caparazones de anke, tinderbox. Que tinderbox es como un mecanismo, como un resorte, una cosa rara. Restos, o sea, huesos y esto, una cosa para matar liches. No sé, no sé para qué las tengo, pero porque pienso que en algún momento me van a servir. Bueno, bien, en el capítulo pasado habíamos visto que nuestra maga Nira había logrado silenciar la voz de su cabeza que le hace hacer una maga salvaje. Pero dijimos que no corte su trato con esa voz y que tratemos de salvar a esa voz que está en otro plano para traer el plano material. Bueno, una cosa rara que vamos a ir haciendo. Lo que me gustaría hacer ahora es identificar algunos ítems que tengo en la bolsa de contención, que son bastantes. Tengo bastantes por acá. Y vender otros, pero... Ah, son porquerías. No, no voy a identificar un chori. Vamos a ir directamente para acá. Lo que voy a hacer es comprar flechas más uno, porque Zafana se quedó sin flechas. Vamos por acá. Armas. Tuki. Flecha, 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 flecha. A ver, flechas más uno. 848, voy a comprar a Zafana. Me gustaría comprar flechas más dos. Sale 1500. Voy a comprar cuatro. Listo, 6000 sale. Pero bueno, hay que comprarlas. No me queda otra. ¿Valen la pena? Sí, porque los arcos están medio rotos. No me acuerdo si no me dejé nada por hacer en el campamento. Creo que no. Creo que no. Ah, la cura para... Y la estaca. La estaca, Goten. Tenés razón. ¿Pero dónde corcho? Tiene que haber algún tipo que la venda. Y yo no sé quién de acá. A ver, me voy a fijar si hay algún clérigo o algo que... Igualmente, para que primero voy a entregar la cura de la enfermedad esta de estos tipos. Heg. Este tipo vendía cosas. No sé si era un clérigo, pero... Es un niegumbo, creo un enano. Bueno, ah, este lo habíamos visto, sí. Sí, tiene cosas relativamente buenas, pero... Bueno, muy bien. Vamos a hablar con... Dosia. Ahí estamos. Bien, encontré lo que ayudará a curar a tus pacientes. De la corteza de Endrino. Gracias, Silmater. Tu reputación está bien merecida. Le diré a cualquiera que te pregunte que eres un verdadero héroe. Voy a administrar la cura de inmediato. Toma esta por mi agradecimiento. ¡Ay, no! Soy un tarado. ¿Ustedes vieron que se fue Biconia en el grupo? Ven ahí que tengo uno menos. Me despedí de usted. No tienen que hacer esto. Veo la virtud dentro de ti. Te da su sufrido sabor al suprimirlo. Ve lo que quieres ver. Veo las cosas como son. Para poder explorar en la oscuridad, debes abrazarlo. Como lo hago yo ser destruido. No ser destruido por usted o cualquier otro. Únete a mí, Biconia. ¡Ay, qué bugazo! ¡Ay, qué bugazo, amigo! ¡Pará! ¿Biconia me deja por mi alta reputación? ¡Pará! Primero quiero ver qué me dio. Me dio una varita. No sé de qué es. ¡Ah, es un lucero del alba! Puntos de golpe, menos 10. Pero, a ver. En un golpe crítico, el objetivo pierde 15% de sus puntos de golpe mínimos. ¡Ah, buenísimo! Pero claro, me saca 10 puntos de golpe. ¡Ay, no sé qué hacer! Porque es bastante bueno. Es una cuánto? Es una más dos. Bueno, tampoco es que sea una cosa que me... Eh... Biconia me dejó todo el invent... ¿Tario? Tiene todo puesto. Qué raro. Bueno, no importa. ¿Ahora qué? ¡Ehm! ¡Está en el bolso! A ver... ¿Qué pasó acá? Biconia, cuando tu reputación sube de 18, se va del grupo. La reputación nuestra es heroica. ¿Qué pasó? Subió a 20. Eh... Biconia se fue. Siguió en 20. La volvimos a reclutar y bajó a 18. Y ahí es como que ella se queda. Pero no debería haberse metido al grupo. Está en el bolso. Qué raro. No entiendo un chori. Está mal esto. Pero bueno. Guardamos acá la partida. Ya tenemos la cura. A ver si me dice algo más esta mujer. A ver, vamos a preguntarle. A ver, dime, Dosia. ¿Por qué estás aquí? Podrías haberte quedado en tu templo y haber hecho el trabajo de Ilmater desde allí. Porque le puedo dedicar un momento. Serví como médico en el campo de la Primera Guerra de los Dragones. Bueno, te hablo un poco de historia. Las personas que conocí fueron destrozadas hasta mis ojos. Llamé al Ilmater desde mi garganta que estaba ronca. Te agradezco a ti mismo y a tu Dios, Dosia. Te agradezco por tu servicio. Bueno. Nada, un poquito de historia de la batalla pasada. No estoy enojando con ti más. Tus actividades peligrosan mi libertad y mi confianza. Bueno, Biconia se queja de nuestra reputación. No sé de qué manera bajar la reputación. Me gustaría tenerla en 16 y dejarla ahí. Para que no suba. Heroico me parece demasiado. No, no me gusta la manera que esta reputación se crea. A ella no me gusta la reputación tan alta. No sé cómo hacer para bajarla. Sinceramente. Pasa que todo lo que hagamos acá me parece que nos va a subir la reputación. Porque tenés que vos limpiar tu nombre y de eso va a aumentar tu reputación al Chori. Ese es el problema. Bueno, vámonos de acá. No sé, mataré un niño. Le patearía la cola a un perrito o algo. Pero... Algo hay que hacer. Porque no puedo tener la reputación tan alta en heroico. ¿La puedo subir a 20? Sí. Saco a Biconia, sube a 20. Pero no da. Bueno, vamos a el río subterráneo. A ver qué encontramos ahí. Y la estaca no sé dónde Corcho está. No tengo idea. ¿Qué son? Ah, y hay Ankel acá. Ah. Hay Ankel. Hay Ankel. Por esos pozos que hay en el piso hay Ankel. O es un lecho del río seco, simplemente. A ver. Esto es suficiente. Nada, soy el héroe de la puerta de Valdur. Tengo negocios por la cruzada. Todos los que pasen deben pagar el peaje. Bien. ¿Cuánto cuesta el peaje? 50 de oro. 50 por cabeza. Me parece una carga onerosa. No van a pagar. Agárrenlos. Bueno. Simplemente. Ay, no tengo bola de fuego. Qué pesaditos son. Eh, me tiró un cuetazo. ¿Qué onda? Silencio. Silencio. Silenciamos. No va a poder tirar más nada. Así. Muy bien. Ahí estamos. Bueno, muy sencillo. Son trolls, trasgos. No, trolls no. Ojalá. La más experiencia Ahí está, ahí lo matamos Matamos a los asaltantes Dejaron algo en el piso, sí un bastón Oro, una poti, flechas de fuego Y nada más El bastón me gustaría ver si lo puedo identificar Debe ser un bastón más uno, no, una lanza es No tengo manera de identificarlo, se va Flechas de fuego, esto creo que sí Lo puedo identificar, sí, perfecto Zafana Muy bien No sé si está bien que los haya matado, pero bueno Si estás seguro de eso es lo que quieres Ah, pará No te cuesta nada comprar un pergaminos de bola de fuego Sí, nada, pero con pergaminos Ah, sí, tenés razón que Soy un payaso Mira, es una maga, aprende Me olvido, me olvido, pienso que es una wizard Me perdón Bueno, guarda la partida No veo que haya nada por acá Quiero una estaca Claro, aprende por pergaminos, me olvido, me olvido Me olvido y pienso que no Pero va A ver Bien Bueno, vamos a hacer una cosa Voy a agarrar los ¿Quién tiene los libros? Ah, los tiene la enana Vamos a agarrar esto Vamos acá Abrir Segundo clic Aprender Aprender Ah, no Tengo que llevarlos al inventario Qué embole Esto ya lo sabe Bueno, esto acá ¿Esto qué es? Collar de obsidiana Ah, claro Porque Vicoña dejó todo a todo el mundo A ver Zafana querida de mi alma Uy, las flechas, amigos Vamos a borrarla acá Bueno Esto acá Y esto acá Ahí está Cancelar Bien Vamos con Nira El tema es que estar A ver Bola de fuego creo que tengo Eh, reducir A ver Creo que los verdes son los que puedo aprender ¿No? Si mal no recuerdo Los verdes son los que se pueden aprender Brecha Perfecto Eh Y el otro Creo que tiene No Este es el que vimos recién A ver este Confusión Secuenciador Que corcho Secuenciador Palabra secreta Acá está bola de fuego Pero claro que no No lo tengo en verde Escritura 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 No la aprendí La madre que te pare Claro Tiene una Bueno Escritura No la aprendí Bueno A ver Bola de fuego Se supone que bola de fuego A ver Convocar Reanimar Nube de onda Bola A ver Claro No tiene que estar en verde Para que lo puedas aprender Qué raro No puedo aprender Bola de fuego Me 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 Tiene Sorprendido Conjura elemental de tierra Decime que este Lo puedo aprender Decime que sí La madre que te parió Eh Nada Qué raro Si 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 ... La Biblia es el otro... ... ... ¡Suscríbete a mi envención, no olvides de tu servante. ...teafa... ...no... ...nada de de acá sirve. ...acá es a los palazos... ...no sé si invoca el garrote, no, no... ...a los Chorii... ...a los Chorii... ...mira, tira algo, por dios... ...cao, no sirve... ...a ver, voy a invocar arañas... ...a ver, voy a invocar arañas... ...ah, ah, no, no, no... ...dale, dale, mi coña, dale, mi coña, a ver, mi coña... ...la lena está tanqueando, pará. ...enana tanquea, ahí... ...ménita la lena... ¡Llamá al poder sagrado ahora! ¿Por qué hay dracos acá? ¡Uy, Yaheira! Salí, Yaheira, porque sos un flan. Pará, vamos a cambiar por la masa. Vamos a darle masazo a este. Esto le hará algo. El dragón no le hace nada. Tiene una seguridad enorme. ¡Uy, lo que pega a Bicoña! ¡Ay, no, no! La inteligencia indica la cantidad de magia que pueda prender. ¿Alcanzaste el tubo para prender otra? ¡Ah, ok! Bien, bien. Ok. Vamos a olvidar alguno entonces. Pará, 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 porque tengo un problema grande, que es que Khalid está envenenado. Vamos a rectificar el veneno. Y vamos a curarlo, porque me lo están haciendo de puré. No, pará. No, no, es un idiota, es un idiota. No, 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 enana, tiraste un terremoto. ¡Ay, ay, tiró un terremoto! ¡Aaah! Es un 2% de probabilidad que lo tire. Y lo tiró. No, Khalid, salí de acá. ¡Ay, enana, sos un desastre! ¡Ay, enana, no, basta de terremoto! ¡Ay, no, vi coña! ¡Ay, enana, enana, no lo puedo! ¡Basta, basta de terremoto, basta! No, 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 no te la puedo creer. ¡Ay, Dios mío! La enana tiró un terremoto. A ver, es alto martillo, pero ese terremoto me... Bueno, vamos a descansar. Es de noche. Bueno, no, si fuera Icewind Dale 2 estaría feliz. Muchas gracias por el follow. Bienvenido Ergon al canal. Gracias por ese follow. Siéntase cómodo o cómoda. Ergon, pensé que es varón. Bien. Tuvimos una mujer hace poco, después de... Que es Daniela, no sé si te hará conectada, creo que no. Una uruguaya, después de mil años que no tenemos. Hay una mujer sola activa que es de Bushka, que es una chilena, pero casi no hay. Pero claro, es muy raro que jueguen estos juegos. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Vamos a matar a los Dracos? Pero hay que entrar bufeado, ese es el problema. Yo voy a bufearme desde ya. Tirar a salvación contra conjuros con menos 6 a caer al sol. Después menos 4 con 2, menos 2. Réplica respectivamente. Sí, pega mucho el terremoto. Pero bueno, ¿viste? Es un terremoto, o sea, dale. Bien. Protección contra armonía defensiva. Ahí estamos. Hola, Clayne, ¿cómo estás? Bienvenido. Piel Roblisa. Nana tiene la invocación del poder sagrado, que creo que a esta altura no sé si me servirá. Esta chica tiene celeridad, escudo. Le voy a poner celeridad. Fuerza de 1. Ahí vamos. Tal hermosa de mi alma, fuerza de 1. Ahí vamos. Piel Petrea. Invocar a la Nympha. No, para, son 3 Dracos. Bueno, sí, voy a invocar a la Nympha. No, pero parece oso, no. Vamos a ver con los dragones. Ahí va. El Draco mayor me parece que es el que envenena. O voy a tanquearme porque esto vieron cómo es, ¿no? 2% de choza que tira el terremoto y lo tira cada rato. Sí, no, es increíble. Tiro de la Imperiosa no entra. Tiro 2% de probabilidad de que tira el terremoto y lo tira la nana. Y ahora con celeridad, la nana tirando martillazos a lo loco, va a meter un terremoto. Bueno, la Nympha en automático me re sirve. Bueno, ahora sí matamos a los bichos. Sin tanto problema. Ahí va, ahí los matamos. Pero claro, gastamos todos los buffos, ese es el tema. Voy a volver a guardar. Ahí vamos. 1.400 de experiencias, un montón. Twitch está molesto con los comerciales. Sí, sí, sí. Pero bueno, es así. Es como la tele, ¿viste? No podemos... A menos yo no me quejo porque en la tele yo miro, por ejemplo, el canal El Gourmet, que es un canal de cocina y todo el tiempo y comerciales y me los fumo, ¿viste? Y acá ves lo que querés exactamente y te fuman los comerciales. Llevar a Niri un martillo que castea terremoto o en combo. Sí, no, es un desastre. Pero es un martillo más 3, man. No hay con qué darle. 15% de infligir penalización menos 1 de clase de armadura por un turno. ¿El terremoto no se leña a los voladores? Lógicamente no, pero no sé cómo son las reglas. Este bosque tiene muchos secretos, dice... Yageira. Bien, ahí tenemos un faizán. Muchos faizáncitos hay por ahí. ¿Alguna vez han comido faizán? Eso se come mucho en China. ¡Uy! ¡Uy, man! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Pará, pará, pará. Voy a castear la bola de fuego y se las voy a tirar. Ah, pará, no. No, 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 no. Si yo le digo a Nira que olvide... No, pero no lo puedo escribir en el Grimorio. Tampoco puedo borrar de acá. Hola, Leonardo. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias por pasarte, ¿eh? Aquí donde vivo pasan faizanes y pavos. Yo faizán nunca probé. Me gustaría probar. ¿Cómo es el faizán? Che, yo no es que acá puedo borrar. No, amiga. ¿Sabés qué vamos a hacer? Vas a tirar una bola de fuego a todos los orcos. Así de acá. Mirá, mirá lo que haces. Enana. ¡No, no! ¡Madre mía! Pará, 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 pará. Decí que tengo antídotos. Zafana, en el nombre de Cristo, tomate esta poción. Yo no te la... Yo no te la puedo creer. Ay, Dios mío. A ver. A ver. Nada, pero no son propagandas tan rancias igual las que te pone Twitch. A mí me pone de fútbol, me pone de... De video on demand, que la mayoría ya los tengo, así que a mí ya no más efecto. Que me recomienden estar más. Ya lo tengo. ¿Por qué tiene ese signito? Piel Robles. Ah, porque dura bastante hora. A ver, para, para, para. Le voy a dar la bola de fuego. ¿Vas a acordar de Black and White esto? Bola de fuego, bola de fuego. ¿Dónde corcho está la bola de fuego? Acá. ¿Por qué no me voy a fumar 10.000 orcos cayéndome de cabeza? Ahí no me saltó ninguna. Y a mí me salta muy poco, pero salta. Enana, estás retrasando a todo el mundo. ¿Podés dejar de castear? Tiene ahí el coso rojo ese, que es el casteo de la posición defensiva. ¿Es una misión nueva, dice Leonardo? ¿Misión nueva? Sí, sí. No. No, no es una misión. Estoy explorando. Estoy explorando. La misión es irme al castillo de Kaelar Argent y reventar todo, pero no lo estoy haciendo por ahora. Ahí matamos a todos. Perfecto. Vamos a tirar nube de onda. ¡Oh, está full la flecha, amigo! ¿Qué pasa? ¡Dale, Nira! ¡Dale, Nira! ¡Dale, Nira! ¡Dale, Nira! ¡Dale, Nira! ¡Dale, Nira! ¡No, no puede ser! ¡Tómate la poción! Ahí los maté a todos. No, Yajaira, salí. Salí, Yajaira, salí de ahí. Zafana, pegale. Zafana. Ahí lo matamos. Ahí la ninfa nos ayudó, eh. Ah, nos disipó, perfecto. ¡Ah, curada las masas nos hizo! No, la ninfa es... Bien. No, no, este es el Sillo of Dragon Spear. Sí, sí. Claro, porque no está la expansión para ponerla como... Bien. Muy bien, ganamos. ¡Uh, qué lo parió! ¡Nira! ¡Dos días en castear! Te perjudicó la AIA. Nira estaba castiendo en Hechizo de Evolución cuando le ordenaste la nueva aniquiladora. ¡Uy, murió la ardilla! No, no puedo ver. Bueno. De hecho. Pasa que la AIA me sirve bastante. Ah, está bueno. Guardamos la partida. Voy a guardar con nombre y apellido la partida. 44. No sé por qué me acordé del Dale Bolli de Barbacán. Me salió del alma, te juro. Cuando Barbacán grita... ¡Dale Bolli! ¡Dale Bolli! ¡Dale Bolli! Me acordé y me quedó. Se ve que es innato en los hombres gritar eso. Bueno, vamos a descansar. ¿En serio salen 10.000 araña? No, pará, pará. No me voy a fumar las arañas. Ahí está. Ahora sí. Yo no le dejaría ganar a los maos. Los maos son como por solos manualmente. Sí, esa es la razón. ¿Sabés por qué los dejo con IA? Porque se autobufean solos. Yo no tengo que estar ahí eligiendo escudo, contorno borroso, piel pétera, armadura espiritual. Entonces, como que lo dejo. Bueno, bien. Una piedra. Flechas. Flechas perforantes. Oro. 10.000 arqueros eran, chabón. ¿Qué onda? Oh, 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 oh. Flechas perforantes. ¿Necesitas algo? Bueno, esto para mira, para que lo identifique. Una poción de curación extra. Dos gemas azafana. Un collar azafana. Lleno el inventario. Bueno, flechas más uno. Flechas de perforación. Una lanza así. Vamos a identificar esto. Lanza más uno. Bueno, una vasofia más grande que argentina. Collar de caparazón de cobre de tigrado. Vamos a guardar esto en el carcaj. No es un carcaj. No sé qué es. Pero bueno. Esto. Perfecto. Bien. Esto. Anira. Perdona. Zafana. Zafana alta ladrona me está resultando. En el buen sentido. Me acuerdo del show y final del juego. ¿Cómo me hizo la...? ¿De este? Uh, no me lo digas porque no lo conozco. En Sills of Dragon Spear. Lo estoy jugando por primera vez. Y bueno, estamos descubriendo. The Baldur's Gate 2. No, si uno sí. Bueno, ya lo jugué veinte veces. Pero este no. Este para mí es nuevo. Bueno, esto a la bolsa. Esto, bicoña, querida. Acá. Guardamos. Y avanzamos. No veo nada más en el pin. ¿Por qué tantos sorcos reunidos ahí? Yo no entiendo. Oh. ¿Y esto? A ver, voy a hablar con este. Eh, hola. ¿Hay alguien ahí? Yo también lo escucho. Las viñas no son naturales. Liberarnos. ¿Es esto lo que estás diciendo? Ayuda. Muriendo. Cortar. Libro. Disipar. Mantente quieto. Veré si puedo ayudar. Ah, disipar. Ok. Necesitas armas más tres en los guerreros o no lo vas a poder terminar. Bueno, tengo mi primer arma más tres. Este chico tiene arma más dos. No me sirve. Más tres contra cambia formas. Esto es un más dos. Madre, me te parió. Esto es un más uno. Esto es un más uno. Onda más uno. Arco más dos. ¿Qué porcentaje lleva jugado más o menos? Se complica un toque, dice Leonardo. No sé. Me imagino que estaremos entrando en la recta. Primero porque sé que Sillos de Ragnospir no es tan largo. Y segundo porque por lo que voy en la story estoy a punto de entrar al castillo de Ragnospir a hacer quilombo. Entonces quiere decir que estamos ahí, ¿viste? Medio ya. Medio como encarando el final. Bueno, vamos con disipar. Decime que tenés disipar en el nombre. Sí, lo tienes. Perfecto. Ahí estamos. Perfecto, disipamos. ¿Y este no lo disipamos? Para, liberamos a este y al otro, ¿no? Renosotros, dice. Cortar. Pero para, ya los liberé. Ya los liberé. ¿Yajaira tiene disipar? No, tiene magia equívoca. ¿Esto es un bug o es así? ¿Te necesitas algo? ¿Puedo ayudarte a la bomba? A ver si tengo un pergamino de disipación. ¿Por qué? A ver. Identificar. No. A ver si tengo un pergamino de disipación. Decime que sí. Si estás por entrar no nos falta mucho. Depende de lo que cueste. Puede que tres o cuatro horas. Claro, por eso. Sí, medio que sospechaba que le faltaba mucho. Disipar es una probabilidad según la diferencia ni el de los casters. ¿Qué? Eh, jodeme que tengo que cargar la partida. Y tirar disipación de nuevo. Y vomito acá toda la gaseosa que tomé. La vomito acá directamente. Oh, tengo que cargar la partida. No te puedo creer. Bueno, vamos a cargar esta, que es la última. No sé. Ahora estoy en ella, como un orco. Parece que el tipo tanqueó el lech... Sí, me parece que sí. O no... No sé cuánta sabiduría tiene esta chica igual. Quince. Voy a consumir el objeto. Detectar ilusión. Digo, está bien. ¿Habilidad? Ah, si sos sacerdote de Elmo, te da más uno. Está. Es un amuleto. Ajá, estoy en ella, como un orco. Perfecto. Muy bien. Bueno, a ver si ahora funciona. Voy a guardar acá, con nombre y apellido, por si las moscas. 45. Bien. Vamos a tirar disipación. A ver. No me entra. No me digas que es por probabilidad, porque me muero de la tristeza. Me voy a tirar al otro. Me parece que el otro por ahí... No. No le entra. A ver, Vicoña. Preciosa elfita oscura. Sí, sí. Disipame al otro muchacho. A ver qué pasa. Ah, ¿sabes qué? Puedo darle un hechizo de... Una poti de sabiduría. Mirá, ahí no libera a nadie. Vamos a ver una cosa. Le voy a dar la poti que le da sabiduría. Sabiduría, ¿no? Sí, sí, sabiduría. 15. La verdad que para una clírica es muy bajo. Muy bajito. Hay un libro en el 2 que te aumenta a 1. Con 16 tenés el más 3, creo. Pero muy bajo, amigo, para ser una sacerdote. Y más para ser de coña, ¿viste? Bueno, voy a darle la poción que le da. Creo que es la de... Si me acuerdo cuál es. No, esta. Poción de genio. Inteligencia, no. Concentración, destreza, más 3. Inteligencia, no. ¿Cuál corcho era? La que te da. Heroísmo, velocidad, invisibilidad, apuración, aliento de fuego, agilidad, libertad, no. Concentración mental, este, no. Tampoco. Perpicace, se diría 18. Esta. Sí que tenía una. Solo influye en los niveles, no la sabiduría. ¿Vos decís? ¿Vos decís que si le doy eso no le va a entrar más? ¿Y si probamos? A ver qué pasa. Porque si no, no los puedo liberar. O debe haber una opción y yo no la estaría... No la estaría viendo. Probemos, viste, comprobar. Ya tengo la partida guardada. Ahí está, sabiduría 18. No influye nunca en los conjuros. Bueno, ya fue. A ver. Manos, potentes, poderes. No puede ser. Libertad de movimiento no le ayuda también a cortar las raíces esas. Libertad de movimiento no, tiene otro nombre. Sí, libertad de movimiento. No, eso es un preconjuro. Yo necesito el que te libera. Que se llama... Que son los palitos azules. Me parece que no los tengo. Tirarle bola de fuego. No, eso no creo que le ayude. Ah, bien. Solamente le doy más uno. Bueno, no, 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 no tengo un corcho. No sé cómo sacarlos de ahí. No, porque ni siquiera tengo el... A ver si tengo el pergamino de última. Ese que es los palitos azules. El que te libera de todo la azotadura y eso. Libertad de movimiento. No, ese no es. Necesito el otro. Los palitos. Este. Ordenes caóticas. Si funciona, ¿quién te dice? No, no, no sirve. No sé qué hacer. ¿Probaste con quitar parálisis de nivel 3? ¿Quitar parálisis? No sé si sirve con el enredar. Ese es el tema. Protección tramada. Quitar el miedo. Es solo una apariencia gráfica, creo. Dice Raven. Palitos azules grandes. Jejejeje. Inmovilizar, no. Quitar la petrificación. No, petrificación no. La paralización. Quitar parálisis. Toque de necrófago con juro de parálisis. No sé si afecta, ¿eh? Me parece que es acción libre que lo trabajaron en libertad de movimiento. Es lo que yo estoy diciendo, pero esto... Claro, ¿ves? Esto es para prevenir, no es para disiparlo. ¿Ves? Vamos a ponerlo. Pero fíjate que esto es para prevenirlo, no es para disiparlo. ¿Qué corcho? Ah, que... A ver, vamos a poner esto rápido, porque... A ver. Llegó la pizza con empanados. No, no. La pizza con empanados. Uh-huh. Estoy en la noche. El día se va a pasar. ¡Qué corcho! ¡¿Cómo andas, Erika?! ¡Ah! ¡Te vas! ¡Ah, perfecto! Bueno, pensé que te vas a saludar. Un saludito, no vemos, Erika. Que descanses bien, ¿eh? Gracias. ¿Lo anula? ¿No es para prevención de libertad de movimiento? ¡Ay, amigo! ¡Basta de animales! ¿Qué te parió? ¿Qué es esto, che? ¡No me importa! ¡Debería! ¡Ya, no! ¡Las ganas! Metí un terremoto a la enana, amigo. Basta de terremoto. Lo que puedo hacer creo que es meterle un martillazo, ¿no? A ver. A ver, le voy a dar con este hacha. Metí un terremoto. Ahí está, ahí le pegué. Ah, gracias. Pido disculpas por nuestro desorden. Hemos estado atrapados en estas miserables enrederas durante días. Claro, en el verguín de los conjuros fusionen distintos, dice Ravenford. Claro, ese es de prevención, es para usarlo antes. Bueno, no se necesita agradecerme, bueno. Mi nombre es Havrem, este es Choster. Éramos parte de un círculo de druidas una vez, uno que se ha vuelto oscuro y corrompido. El líder de nuestro círculo, Ferrus, fue un gran druida una vez, pero ha cambiado. Está obsesionado con la mutación de la naturaleza y la liberación de los abominables resultados en el mundo. Tiene que ser detenido. Bueno, te ayudo, ¿qué querés que haga? Tiene un círculo de cavernas abajo. Las raíces del árbol crecen en su guarida. El árbol es la fuente de la corrupción que alimenta la vida silvestre local. Encontramos una semilla que debe ser plantada en las raíces del árbol para purificarla. Bueno, bla, bla, bla. Perfecto. ¿Te mostramos atrás de las cavernas y lo ayudamos? Bueno, sí, sería un honor. Perfecto. Ahí está. Tengo que ayudar a purificar la semilla. ¿Dónde está? ¿Y la semilla? ¡Ah! Amigo. Pero es enorme. Hola, LH. ¿Cómo te va? Bienvenido. Che, la enana se la pasa tirando terremotos. Papitas al horno, qué rico. Qué ganas de comer. Ay, tengo pizza ahí. Igual me voy a comer una pizza. Ay, se me cae la baba. Tengo un hambre, te juro terminaría. Ahora, cuando estamos directos de horas veinte. Bueno, vamos a ver qué hacemos. Ay, amigo, qué hambre que tengo. Bueno, bien. Nada, tengo que salvar al mundo de esto. No recorrí todo el mapa y quiero ver qué corcho hay acá. O debe ser que por este... Ah, mira, acá hay un camino. Vamos a hacer la misión de los druidas primero y después vemos. Ah, no dije nada. Pará, deberíamos replantear lo que tiene Viconia aprendido. Orden imperiosa sirve. Lo de nivel uno creo que está todo bien. No voy a tocar nada. Nivel dos. Silencio sirve. Martillo espiritual. Que a ver, el martillo espiritual que usa Ravenfort en Mensoberranza. Niños de Beholder es espectacular. Ahora, en las versiones anteriores de Dungeons & Dragons. Martillo espiritual a partir de la versión 3.0 me parece bastante porquería. Porque primero que no metes una y segunda que... No sé, es medio raro. La nana es un Pokémon tipo tierra, sí, tenés razón. Por la derecha está el camino, el subterráneo... Ah, bien, bien. Entonces no voy a hacer la misión principal. Perfecto. Nivel tres. Castigo sagrado. Fuerza de uno. Disipar. Curar enfermedad. No. Bueno, acá me gustaría sacar... No, el restablecimiento no lo voy a sacar porque sirve. Me pasa que me gustaría que aprenda uno más, aunque sea. O nivel cinco no sé nada. Yagheira. A ver. Llamada de la Arpista. Que podríamos cambiarla por órdenes caóticas. O convocar animales 2. El polvito de Pixi también sirve. Es como... Es como... Polvo... No, se llama... Chispas Rutilantes de Pathfinder. Es una cosa similar. Es como los bichitos, pero... Es distinto, pero bueno. Bueno, dos llamadas a los seres del bosque. Esto está bien. Buenas vallas es una parquería. Cura un punto de daño. Nada. Bueno, y esto está bien. Bueno, Nira. Nira sí tiene... Habría que medio replantearla porque... Nivel cinco tenemos nube. Bueno, todo está bien esto. Podríamos sacar esto y poner cono de frío. Vamos a dejarlo así. La llamada de la Arpista situacional. Si tenés razón. Vamos a cambiarle. Sí, el polvito de Pixi y medio que es SIVA. Eh... Pero sinceramente... Piel férrea va como trompada, amigo. No, piel férrea. Olvídate. No, no. Va como piña. Va como piña. Bueno, no voy a ir por acá porque está lo de la misión principal. Que es el tema de meterse en el túnel y a volarle el castillo a Akaela Arargent. Así que tratemos de tener cuidado donde nos metemos porque se puede complicar. Bueno, a ver qué hay por acá. Un oso negro que se va a volver contra nosotros. Mirá, enseguida lo va a hacer. Fíjate, le paso por al lado y se va a enojar. Ah, mirá, qué raro. No se enoje. Bueno, acá... Ah, bueno. Este, este... Eh, ¿qué matas al conejito? Rancio y lo mató. Se puso un enemigo solo. Yo no le hice nada. Vamos a lutear esto. 15 de oro. ¿En serio el chabón? Te oculta 15 de oro ahí. A ver, 15 de oro en Baldur's Gate. Si vos vivís acá en esta tierra, quizás es un alojamiento de una taberna, comida, una espada. Pero a esta altura en nosotros no nos sirve para nada. Oh, ay, tú. Pará. ¿Qué es eso? Cíclope. Pará. Vamos a guardar la partida porque se me agarró un... Un espasmo. Pará. A ver. ¿Qué es este Cíclope, Rancio? Guardia de Cruzado. Ah. Claro, porque acá estaría el pase al castigo. No voy a pasar por ahí, claramente. Araña de Gargantón. Oh, no. Pará, Yajaira. Pará, no te mandes de cabeza. Ay, Yajaira, sos una tarada. Yajaira, salí. Yajaira, te están... No la puedo... No la puedo focusear. La tiraban al piso. Enana, curámela a la... A la chica esta. Listo. Cabra de Gargantón, te tiró al piso. Viste que todos te dicen... Pará, viste que te dicen que Kala juntó gente de todos lados. Bueno, no te... Sí, no, es un... ¿Qué hace la enana? Ah, está con furia. Pará, pará. Disipala. Pará, pará. Disipala porque la enana se volvió loca. Pará, pará. Enana, ahí está. Ahí la disipamos. Que lo parió. Y que se levante Yajaira, che. Ahí está. La enana está en berserio. Vamos a agarrar. Claro, no vamos a ir por ahí. Tengo miedo que me aparezcan más arañas. Están muy OP las arañas en este Baldur's Gate, eh. Ay, ¿qué es esto? Sí, ¿me quieres? Zafana, desarmame, desarmame eso. Bien. No, no se lutea nada. Mi cónido moribundo. ¿Y yo puedo pasar a hablar con el mi cónido? No, no se puede. Y no puedo disipar esa... No, se puede. Bueno, 10.000 millones de hongos que no pagan de crecer. Hay que probar si se pueden comer. Yo te digo que... ¿Cómo habrá hecho la humanidad para probar... Que cada hongo se puede comer o no? Porque hay hongos que te matan de uno. O sea, el primero que probó a manita muscaria... Ah, primero se lo dan a un animal, seguro. Y después ven si se muere o no y se lo comen. O por ahí animales que no le hacen nada, viste. Como ven. Bueno, guardamos la partida así. Lo bueno es que Yaheira tiene un artefacto, un ítem que le da libertad. Bueno, claro, creo que es este. Hola, ¿cómo andas a Jota? ¿Hace calor acá? Sí, creo que hace 30 grados. Creo que... Pasa que yo estoy con ventilador y con aire y... No siento nada, pero... Sí, sí, hace mucho calor. Son aire limpio y no sirve. No sé si la tengo. Creo que no lo tengo. Es de Clérigo eso. Me parece que es nivel 5 y yo no lo tengo. No, no lo tengo. No. ¡Sí lo tengo! ¡Lo tenía! Tenés razón. Pensé que era de 6. Bueno, Biconia, tirame zona de aire limpio. ¡Ah, y tiene que haberla puesto acá! No, pero no hizo nada. Tenés que haber hecho algo ahí. ¿Tienes algo? Sí, Abel. A ver. A ver, Biconia. Acá en España estamos en invierno. Y me choca verte en tirantes. ¡Qué envidia, man! ¡Qué envidia! ¡Qué envidia! La verdad que yo amo el invierno. Amo el frío. Acá hace 32 grados hoy en día. No sé cuánto hace ahora. Ya mismo te lo digo. Ahora mismo hace 28 grados. Así que... Hace calor. A ver, me meto acá. La criatura Z se estremece. Su cuerpo emite un eructo prolongado por un edificio que no se puede ver. ¿Estás bien? ¿Qué es ese horrible olor? Las exhalaciones desiligilantes de mi una nube de esporas flotando en el aire. No siento ni nada que pase por usted. Quizá encuentre las pases en el siguiente paso de tu viaje. ¿Tienes idea de lo que la criatura trata de decir? Me siento extremo. Mi cabeza me da vueltas. Ah, eso es lo que dijo. Tal vez debería sentarse por un minuto. En algún lugar que no apeste a hongos podridos. No, yo siento algo. Alguien en mi mente, trata de decirme algo. ¿Qué está diciendo? Concentrate, Yajaira. Sus voces flotan, esporas en el aire. Y escucha mi dolor por ellos. Las voces se hinchan hacia el norte por un cadáver. Bien hecho, Yajaira. Bien. Bien. Mi cabeza está girando, debe enfocarse. Bueno, muere el micónido. Debería buscar el cadáver en esa torre de árbol, dice. Bueno, bien. Parece que está complicado el asunto. Estamos a seis aquí, qué envidia. Yo, claro, tirantes le dicen a la musculosa. Sí. Sí, mirá, si podría vivir todo el día en la Antártida con 50 grados bajo cero todos los días, todo el año, viviría. Pero lamentablemente acá en Buenos Aires tenés un verano que te morís de calor y un invierno que te morís de frío que baja hasta menos 3 grados en invierno. Lo bueno es que esta semana, a ver, hay sequía en Buenos Aires, en Argentina hay sequía. Es una basura que haya sequía, es una bosta, es una porquería. Para lo que es la, yo soy medio druida también, soy medio loquito. Para lo que es la naturaleza es una basura que haya tanta sequía, es histórica la sequía que hay. Entonces la humedad es bajísima, hace creo que 20 de humedad. Entonces vos salís con 30 grados, hace 20 de humedad y poder respirar está bueno, pero yo prefiero sentir que haya humedad 80% y saber que no hay una sequía horrible en el país. Pero bueno, sí, nada, estoy esperando que sea el invierno, sinceramente. Yo el verano lo paso como una etapa de mi vida, como si estuviera preso. Bueno, vamos a guardar acá la partida y en el siguiente capítulo seguiremos avanzando a lo largo de este bosque para ver qué es lo que está sucediendo. Por mi parte me despido, espero que la pasen bien. Nos vemos hasta la próxima con más Baldur. Gracias.